Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti Sagitario vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que el universo tiene para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo tienes que ver más allá de la ilusión, no te puedes quedar únicamente con lo que piensas, con lo que sientes o con lo que creas que puede llegar a suceder. Tienes que avanzar, tienes que dar pasos firmes, fuertes y contundentes en todos los ámbitos de tu vida para que puedas lograr lo que quieres, para que puedas alcanzar esas metas. No te quedes únicamente con lo que piensas o con lo que medio vas viendo que va avanzando, tienes que levantarte, salir nuevamente a la vida y demostrarte quién eres a ti misma, a ti mismo, para que puedas alcanzar todas esas metas y todos esos objetivos que te has planteado al inicio del año. Vamos ahora a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con las relaciones que no te convienen. Tú ya has venido pasando de muchas relaciones tóxicas, ya sabes lo que es una relación tóxica, debes de tener mucho cuidado cuando empiezas a tener una relación, no forces las cosas. Para las personas que apenas inician una nueva relación te dice el universo no forces, no trates de hacer que suceda, únicamente tienes que dejar que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando y si en el caminar se toma la decisión de poder concretar esa relación, adelante. Y si no, no hay ningún problema, no hay prisa para que puedas volver a reencontrarte en la cuestión amorosa. Para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo ten mucho cuidado con esas relaciones fuera del matrimonio, va a haber una persona que te estará rondando, yo veo ahí como alguna persona que te está rondando, es una persona del pasado que regresa nuevamente, te va a mover ahí un poquito el tapete, pero debes de tener mucho cuidado, no pierdas lo más por lo menos. Para las personas que se encuentran solteras o solteros les dice el universo que esta será una semana en donde igual alguien te estará rondando, es una persona del pasado, es una persona más joven que tú, entonces estás como con dudas porque tú ya has avanzado, tú eres una persona que ya creció en el ámbito laboral, emocional, físico, incluso más experiencia sexual y lo que está llegando a ti es una persona más pequeña, más chica de edad y obviamente está un poco menos experimentado o experimentada y eso no te agrada mucho, pero pues no veo por qué le digas no, date la oportunidad de poder vivir esta maravillosa experiencia y vas a ver como las cosas se irán dando de la mejor manera. En tu salud te dice el universo, ha llegado el momento de cuidar mucho la cintura, yo veo ahí como que empiezas a tener como algunos dolores de cadera, de cintura, debes de tener mucho cuidado con lo que cargues esta semana, de los movimientos bruscos, si practicas algún deporte trata de ponerte alguna faja, de cuidarte, también veo ahí algunos detalles con las rodillas, te van a empezar a doler, vas a empezar a tener como enfriamiento, yo te aconsejo que acudas con una persona que sobe o con alguna persona que te pueda, algún médico que te pueda recetar algo para fortalecer o para eliminar esos dolores de rodilla y de cintura, ten mucho cuidado con tu cintura, yo veo ahí como algún mal movimiento, debes de tener mucho cuidado con lo que cargas y con los movimientos que realizas. En la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de estabilizarte, tienes que estabilizarte, tienes muchas oportunidades, vas a estar teniendo muchas más oportunidades para poder concretar algo que estás planeando. Para los que están prestando sus servicios en alguna empresa, ten mucho cuidado el decirle a todos, si tú quieres ganar más dinero pero la empresa te va a dar más trabajo por el mismo sueldo, así que aprende a decir hasta aquí esto es hasta donde yo puedo y hay más personas que puedan hacer ese trabajo así que no te preocupes, si tú tienes un negocio te dice el universo que ha llegado el momento de expandir los horizontes, te ha llegado el momento de hacer grande tu negocio, llega hasta los lugares más inimaginables y vas a ver como tu negocio va a empezar a subir como la espuma, si tú no tienes trabajo esta semana te dice el universo que estarán llegando algunas ofertas, no te van a convencer mucho pero por lo menos una el día viernes a lo mejor te va a llamar un poquito la atención y eso te va a ayudar a estabilizarte por lo menos unos meses, unas semanas y ya de ahí vas a poder buscar otra oportunidad. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 542, tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color que te va a ayudar a conectarte con el universo es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy, recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, hasta la próxima.